Mayo de 2014. Nace InfoSegura como proyecto innovador para trabajar con instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica y República Dominicana en la mejora de los procesos de gestión de información para incidir en las políticas públicas de seguridad ciudadana. La subregión registra una de las tasas de homicidios más elevadas de las últimas décadas. En este contexto, InfoSegura impulsa el desarrollo de herramientas de análisis, homologación de datos y priorización territorial para focalizar las acciones en los lugares más violentos. Se apuesta por la creación de observatorios nacionales y municipales y herramientas digitales de datos abiertos en cuatro países. Y se promueve la creación de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, una alianza regional de la Academia para impulsar el conocimiento y una agenda de investigación regional. En 2017, InfoSegura comienza su apuesta por el desarrollo tecnológico y se ponen en marcha analizadores avanzados de delitos que permiten cruzar y analizar datos desagregados. En El Salvador, se desarrolla el índice de priorización escolar que permite identificar y clasificar a las escuelas públicas según su nivel de inseguridad y se crea el sistema de alerta de violencia en educación SALVE. Se impulsan sistemas integrados de información que permiten obtener de forma automática datos sobre diversos indicadores de diversas fuentes primarias. Después de cinco años de implementación del proyecto, en 2019, los datos muestran un descenso continuado en la violencia homicida. Nace Data Action, la comunidad digital de práctica que estableció un espacio de diálogo e intercambio entre especialistas y tomadores de decisión. Se impulsa un índice para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, y se apoya una plataforma que integra la información de diferentes instituciones. Además, se diseñaron y pusieron en marcha Forma Acción e Innova Acción, la primera como estrategia para el fortalecimiento de capacidades institucionales, y la segunda como espacio para la puesta en común de experiencias y buenas prácticas. Se apoya la constitución de un sistema de datos abiertos que consolida, clasifica y analiza información de 12 indicadores delictivos, y se continúa difundiendo campañas de comunicación para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. En 2022, se celebra la primera edición de la Seguridad Ciudadana, que se ha convertido en un referente como espacio de diálogo de alto nivel regional. Aprovechando las tecnologías emergentes, se impulsa la modernización de un laboratorio forense. Y se lanza a SARA, una asistente digital que ofrece información para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. A SARA se puede acceder desde la nueva web del proyecto, un moderno y completo repositorio informativo. Centroamérica y República Dominicana registran la tasa más baja de homicidios de las últimas décadas. Han transcurrido 10 años de trabajo conjunto ininterrumpido con las instituciones del Estado y sociedad civil para mejorar la recopilación, el procesamiento, el análisis y difusión de la información. Hoy, sin duda, InfoSegura es mucho más. El proyecto se ha convertido en una alianza, un concepto, un espacio de diálogo y una estrategia para incidir en las políticas de seguridad ciudadana.